Si viene Cavani buscándole empate de boca, la tiene Edinson, la tiene el Uruguayo Juega para el Changuito, el freno, el enganche, insiste, apunta, le pega al Changuito ¡De boca! ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! ¡De boca! ¡El Changuito! El más atrevido, el más picante, el más veloz, el más atrevido Enganchó en el área, hizo una propia de él